Junkuk de BTS ha lanzado el video teaser de su presentación para Standing Next to You, Asher Remix. En el clip teaser, Junkuk revela sus movimientos para la versión remezclada de su exitosa canción, y el legendario artista estadounidense de R.B. Asher también hace acto de presencia. Standing Next to You, Asher Remix es el remix de Asher de la canción solista de Junkuk Standing Next to You, y el nuevo remix agrega un toque aterciopelado a la vibra enérgica de la canción original. Mira el video teaser de la actuación de Junkuk arriba antes de que se lance el 15 de diciembre a las 2 de la tarde KST, y cuéntanos lo que piensas en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video.